Queridos camaradas, compañeros, compañeras, en primer lugar queremos agradecer a la Cané su invitación a su campamento antiimperialista, permitiéndonos acompañar y traerles un saludo de parte de la juventud obrera y popular española, que al igual que ustedes lucha día a día contra la presencia de las bases militares de la OTAN, contra la pertenencia de nuestro país en la criminal Unión Europea y contra todo imperialismo venga del país que venga. Aγαπητοí sítrofes y sítrofes, primero de todo, queríamos agradecer a la Cané por la presencia del 28º de impreialista, dígamos la oportunidad de nos acompañar y agradecer a la hermosa a través de las necesidades de la civilización y de los lumbos de España, que, como ustedes, agonizan cada día, en vez de la presencia de las bases de Nato, en ámbordes de la participación del país, en ámbordes de la participación de la Nación Europea y en ámbordes de la Católica. Y en ámbordes del Iberianismo. Sχet intensidad de la crisis de la Studia, que se le aše en la historia de la familia de la살ía, que, como ustedes, a las bases de la democracia y los agonizantes, y también, en ámbordes de la luna, que, como ustedes, nos dieron que, que, como ustedes, la España y los agonizantes de la historia, se les parecemán, y, en medio, de las instituciones, y en el punto de vista, en el punto de vista, La Iglesia de la Iglesia 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 La Iglesia de la Iglesia